La víctima responde al nombre de Ricardo de Jesús, Jesús Pulgar. Ricardo de Jesús. Jesús Pulgar. Jesús Pulgar. De 18 años de edad. Procesión de oficio, estudiante. El hecho ocurrió en la organización Montebello, calle 41 con avenida 12, parroquia Coquivacoa, municipio de Maracaibo, Estado Zulia. ¿A qué hora? Esto fue a las 7.50 horas de la noche del día de ayer, martes. Este joven iba llegando a su residencia con su progenitor. Cuando de forma inesperada fueron abordados por dos sujetos, portando armas cortas y largas. ¿Y estaban encapuchados? Sí. Para eso estaban encapuchados. ¿Tiene la descripción del vehículo donde estaba llegando el muchacho? Sí. El muchacho estaba llegando en un Chevrola Veo, color gris, propiedad de su progenitor. ¿Pero él venía con el papá? Sí. Allí proceden a someter a ambos y es cuando se llevan al joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!